La Alcaldía de Chone continúa con el desarrollo de las jornadas de bailoterapia en donde los ciudadanos despliegan sus habilidades físicas y ocupan su tiempo libre en actividades que benefician la salud. Uno de los lugares en donde se realiza esta actividad es en el Parque de las Madres, con horario de 7 a 9 de la noche de lunes a viernes, en donde los ciudadanos reciben con satisfacción este programa. Bueno, llevo 6 meses aquí asistiendo a la Casa de Bailoterapia, pienso que es algo dinámico, bonito y es bueno para la salud. Practicamos lo que es bailoterapia, practicamos lo que es ejercicio, lo que es dinámica de grupo, a compenetrar y a demostrar que la salud es vida. Me ha ido muy bien, yo estaba en 68 kilos, en la actualidad tengo 60 kilos. Bueno, pues variar el ropero fue lo primero que tuve que hacer porque perdí ya dos tallas en toda mi ropa, los resultados han sido óptimos. Mi salud anda muy bien, mi organismo funciona muy bien y he superado algunos problemas que tenía en cuanto al dolor en el cuerpo, en los huesos y un poco de anemia que también ha sido superada. Son excelentes, gracias, le agradecemos al municipio que ha hecho este tipo de bailes, ya que como todos sabemos, mente sana, cuerpo sano. Les invitamos aquí a toda la ciudadanía que venga a ejercitarse. Las jornadas de bailoterapia llegan también a sectores como los barrios El Porvenir, Los Citrus y Santa Fe 2000, en horarios de 19 horas 30 a 20 horas 30. Al ser un servicio gratuito que presta la alcaldía de Chone, quienes deseen participar pueden acceder libremente de esta actividad, debiendo llevar ropa deportiva y agua para hidratarse. Gracias. 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 Gracias.